La capacidad de atención que posee esta unidad hospitalaria ha mejorado extraordinariamente, adquiriendo equipos modernos y capacitando al personal médico, por lo que se han obtenido resultados exitosos en lo que se refiere al tratamiento de las patologías más complejas en el campo quirúrgico. Nosotros hemos desarrollado en los últimos años un total de 10 nuevas especialidades y subespecialidades que no existían en el país. De tal manera que nosotros no solamente es la modernización en equipamiento, sino la formación del personal. Ha habido formación de nosotros en otros países, como el país hermano de Cuba, que han venido especialistas de Estados Unidos, médicos especialistas de aquí que hemos ido a España y a diferentes países y a congresos del mundo. El Hospital Militar es el único que posee una acreditación internacional en todos sus servicios médicos, reconocida en el máximo nivel como distinción diamante. Además, es el único del país que ha recibido un premio a la excelencia por la calidad, seguridad y tecnología disponible. El neuronavegador de Metronic S8 es el equipo de neuronavegación más novedoso y fabricado hasta la fecha. En conjunto con el microscopio robótico que tenemos, somos el único hospital en Centroamérica en tener ambos equipos y el segundo en toda Latinoamérica en adquirir la integración de ambos equipos. En todo este año se han destinado 8 millones de dólares en las nuevas inversiones médicas con equipos modernos, además de capacitación de personal y mejora de la infraestructura. Con imágenes de Juan Pablo III, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.